Sniper en la caja, wey Uh, azul, sale con azul Vinga, tu madre, ya no Downed, downed Lo bajé, wey Ah, perro, wey, peló el azul, va por eso, wey Sí, wey, sí Pero te lo dieron aquí, Lalo No, me lo dieron a mí Ah, no, 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 ahí está, ahí está, el lado izquierdo Lalo, acá Pues a mí me salió el que yo le hice el down Downed Sí, pero te dan la kill al que ahí está más daño, wey Ya, wey